En libertad quedó Alfredo Torres Izquierdo de 20 años, indica en Arhuaco quien confesó ante las autoridades haber asesinado a su hermano por asfixia mecánica, identificado como Diavin Torres Izquierdo de 23 años, en una finca ubicada en la vereda Sabanita en jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena. Alfredo aseguró que luego de cegarle la vida a su hermano, lo sepultó en la misma propiedad. Las autoridades lo dejaron en libertad porque no hubo captura en flagrancia, así embargo sigue vinculado al proceso judicial. Un trágico suceso se registró en una finca ubicada en la vereda Sabanita, jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena. Un indígena arhuaco asesinó por asfixia mecánica a su propio hermano y luego lo sepultó. La víctima fatal de este caso fue identificado como Diavin Torres Izquierdo, quien murió luego que su hermano identificado como Jorge Gunquey Torres Izquierdo, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo estrangulara. El homicida una vez se percató que su familiar se encontraba sin vida, lo enterró en el mismo predio y posteriormente se entregó a la justicia ordinaria. El arhuaco permanece en la unidad de reacción inmediata URI, a la espera de que las autoridades indígenas decidan si será procesado por las autoridades indígenas o por la justicia ordinaria. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Brindamos asesoría de imagen completa y después de que las autoridades indígenas decidan si será procesado por las autoridades indígenas o por la justicia ordinaria.